¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es la tercera temporada de ¿Quién es? El podcast donde conocemos a grandes personalidades de Mexicali, la región y por qué no a nivel nacional como invitado que tenemos el día de hoy. Un promotor incansable de la cultura de los espectáculos, Mauricio Loesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación y pues vamos a echar una platicadita aquí. Venga, gracias Mauricio. ¿A quién fue la última persona que le mandaste un WhatsApp? Ahorita David Raya, un amigo de Morelia que vive en Tepic. Acabamos de vender a Cintia Rodríguez, la conductora de TV Azteca, de la Academia. La tenemos este viernes en una inauguración allá en Bucerías Nayarit, allá en la Riviera Nayarita. Tenemos ahí un evento con ella, una conducción. Mauricio, vamos a empezar con las preguntas difíciles. Yo creo que es la más difícil. Hace unos días estuve en radio y me preguntaron lo mismo. Me la aplicaron, se podría decir. Y sí, es demasiado difícil esa pregunta. ¿Quién es Mauricio Loesa? Pues ahorita lo dijiste. Alguien que le gusta mucho el promover tanto la cultura como toda la parte del entretenimiento, los conciertos. Una persona que me encanta mucho todo lo relacionado con el arte, desde la fotografía, la pintura, la música, el canto. Yo creo que soy alguien ahí muy ligado a eso. Alguien que está enamorado del arte. ¿Cuál es tu comida favorita, Mauricio? La italiana, el espagueti a la boloñesa. Pero en especial eres una persona que le gusta muchísimo, ¿no? Veo mucho en tus redes sociales, por lo regular, cada día algún platillo diferente. Sí, sí, sí. Soy muy, muy tragón. Oye, Mauricio, tu música favorita. Fíjate que soy mucho de tapas. De repente puedo escucharte a Frank Sinatra durante un año entero. O puedo escuchar a José José de dos años, Pink Floyd, Queen. O sea, eres de extremos. Sí. Se podría decir. Y me ciclo mucho en algún artista. Dime que te gusta Tony Bennett. También, claro. Mauricio, ¿qué es lo que más aprecias o valoras de tus amigos? La amistad. La lealtad. Porque parece un tema fácil, ¿no? Eres amigo de tal persona. Claro. Pero ¿qué tan amigo eres? Sí. Es una palabra. Pues me siento muy afortunado de realmente contar con muchos amigos. Así que la gran mayoría dice, con la mano, con los dedos de las manos los cuento. Yo creo que yo sí me siento muy feliz y muy contento de saber que tal vez me faltan dedos para contar. Y hay una amistad en particular que me sorprende mucho porque he visto también en tus redes sociales que eres muy como amigo de Playa Limbo, ¿no? Sí, son amigos. Son muy amigos. Este, son de, ahora sí que esta chamba me ha dado la oportunidad de llevarme con algunos artistas y entre ellos los de Playa Limbo hemos hecho una bonita amistad. Hay diario nos echamos un mensajito con, con Ángel y conservando de repente. Tenemos un grupito que se llama Memes Mamadores. Les mando un saludo. Y este, pues ahora sí que todo el día estamos jugueteando, mandándonos Memes. Ya me imagino el grupo, Mauricio. ¿Qué te hace feliz, Mauricio? Vivir. Vivir. Y el vivir implica, pues, convivir con mis amigos, convivir con mi prometida, saber que mi familia está bien, saber que mis amistades están bien. Algo, algo bien padre de mi trabajo, yo creo que siempre lo he dicho, que es mi mejor paga, es ver un show y ver a la gente feliz. Yo creo que eso es, es lo que me hace feliz. ¿A qué le tienes miedo? A las ratas. Sí. Les tengo fobia. Brincan, Mauricio. Brinco. Me he subido a una mesa, hablando por teléfono y aventé el teléfono. Con un ratón. Increíble. ¿Cuál consideras que es tu mayor defecto? ¿Mayor defecto? Ay, caray. ¿Qué podría ser? Todos tenemos algo. No, pues tengo muchos, pero cualquier cosa que no nos guste o cualquiera que quieras compartir. Que ronco muy feo. Tengo un problema de la nariz y ronco muy feo. Que ronco muy feo. ¿Qué no perdonarías, Mau? Fíjate que tengo una cualidad y se me olvida todo. Tengo muy mala memoria. Entonces hay cosas que de repente creo que no perdonaría y se me va rápido. Puede ser un para bien y para mal. Es un mecanismo que yo creo que cree. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, Mau? No nos digas el año, no importa. 20 de enero. 20 de enero estás próximos. Capricornio. Fíjate que está raro porque toda la vida que he checado es como el día que es el cambio. Entonces de repente me toca, de repente soy Capricornio y de repente soy Acuario. ¿Por qué? No sé. Hay algunos calendarios que me marcan que soy Capricornio y otros que me marcan que soy Acuario. Te excluimos, Mau. Soy Capricornio. Pero fíjate que sí tengo de los 12. Sí. Por lo que leo de repente de los 12. Por los caracteres y todas esas cuestiones, ¿no? A veces también me pongo a leer, no soy muy de, ay, regirme por lo que dice el signo zodiacal. Pero sí leo algunas cosas y digo... Sí, porque las leo de los demás y sí creo que me acerco mucho a... A Capricornio. A Capricornio. Yo sí tengo muchas cosas y eso que no soy muy de regirme en esas cuestiones zodiacales. Mau, ¿tienes algún apodo? Sí, tengo un montón. ¿Se pueden decir? Sí. Lairo. Lairo, le dicen a mi papá. Es una palabra compuesta de Laura y Roberto, que son mis papás. Y mi papá tiene una fábrica de dulces, una pulpa de tamarindo. Se llamaba Lairo. Así le dicen a mi papá y... Y como que se fue quedando. Yo ya soy el airillo. El airillo. Ese es uno de los... Como algunos me dicen, el pana también. Que el pana, pues en unos países es el... Como amigo, ¿no? Exacto. Y guasón, me decían en la secundaria. Guasón. Qué extraño. Por la sonrisa. No lo había notado, Mau. Hasta ahora que me lo dices. Interesante. ¿Tienes algún carro que sea el de tus sueños? Que digas, guau, yo quiero tener ese carro. No, no soy mucho... Digo, me gustaría tener un Mercedes, un BMW, o sea, no. Pero no tengo... La verdad, no soy mucho apasionado de los carros. Con que esté bonito y deportivo, con eso tengo. Con que camine y me lleve a todas partes y no me deje tirado, como se dice. Sí, te lo juro. Con que sí me gustan deportivos. No me gustan tan señoriales ni las camionetas. Pick-up no me gusta, por decir. Comparto eso. A mí no me gustan los pick-ups. No tendría un pick-up yo. No me veo yo. Sí. A mi papá sí le gustan mucho. A mí no... Y aquí en el norte, pues es... ¿Te gusta mucho? Común. Sí. Es muy común. ¿Qué talento te gustaría tener, Mauricio? Tocar instrumento. Otra cosa que comparto. Yo creo que eso es algo que me faltó. Tocar el piano. En lo personal, el bajo. Es un instrumento que sigo demasiado y me gusta y soy también... Pues eso es que lleva todo el ritmo, ¿no? Sí, claro, lleva todo el ritmo. El bajo y la batería, ¿no? Porque la batería lleva el metrónomo y la craqueta y todo ese rollo. También tocar la batería está cañón, ¿no? Está canijo. Tengo una amiga que yo creo que es en común. Seguro te vas a acordar de ella. Ale Johnson, ¿recuerdas el grupo Dreams Avenue? Claro, claro. Yo las... Varias veces me tocó que tocaran ahí en Fiestas del Sol. De hecho... Se me hacía un grupo bastante bueno. Sí, de hecho déjame comentarte que mi primer contacto contigo fue a través de Ale Johnson. Ella me pasó en aquel momento los radios, los Nextel. Me pasó tu radio en aquel momento. Yo quería iniciarme en este rollo de los medios de comunicación y quería alimentar mi página, hacer cobertura para Fiestas del Sol. Y me dijo, va, oye, llámale a Mauricio, él te puede ayudar. Sí, creo que los años que estuvieron en el medio siempre las... siempre traté de apoyarlas. Se me hacían un muy buen... ¿cómo se llama? Grupo. Sí, tienen... Tienen mucho talento. Ya al final de la carrera del grupo tenían un par de canciones que estaban buenísimas. Hay una de ellas que todavía hasta el momento las tarareo. Gusto culposo, Mau. Gusto culposo. Los callos de hacha. Mau, déjame plantearte algo. Cuando estás en el mar abierto, estás sobre una lancha y hay amigos, familiares, personas cercanas a ti en el mar, solamente puedes salvar a una persona. Me salvo yo. No, no, obviamente vas tú, claro, por supuesto que sí, claro. Pero vas tú en la lancha y tu lancha es vieja y solamente tiene capacidad para una persona más. ¿A quién se huirías? ¿Están quién y quién, amigos y familiares? Amigos, familiares, personas muy cercanas a ti, a quien tú quieras, yo lo voy a salvar. Ahí se las dejo la lancha y yo me voy nadando. Que se hagan bolas. Que se hagan bolas. ¿Te imaginas, Mauricio? Y que nadie se salve por la misma avaricia de quererse subir. Ya dependerá de ellos. Mauricio, ¿qué nivel de decisión permites a tu equipo, a tus colaboradores? Confío mucho en ellos. Acá vamos a cambiar un poquito el rollo. ¿Cómo reaccionarías o cómo reaccionas ante una que alguien de tu equipo o tus colaboradores tome alguna decisión sin tu previo aviso? Pues, a veces hay que, a veces se tienen que tomar decisiones, ¿no? Y a veces, por una circunstancia u otra, no te alcanzan a avisar o no alcanzan a leer un WhatsApp y a veces necesitas respuesta inmediata. Creo que prefiero que hagan a que no hagan. Claro. Errores siempre va a haber, ¿no? Sí. Y todos los cometemos, ¿no? Entonces, yo prefiero que tomen decisiones y que hagan a que no hagan nada. Mauricio, vamos un poquito a la cuestión que es tu carrera. ¿Cómo te inicias en este mundo de la producción, organización, incluso en los últimos años al booking de artistas? Como te lo platicaba hace ratito, yo empecé desde chavillo, desde, no sé, creo que 11 o 12 años. En la secundaria, me acuerdo perfectamente. Se hizo en Morelia un concierto del Festival Wustock, La Réplica, con todos los artistas que estuvieron originalmente en el Wustock. De hecho, estuvieron los Doors, obviamente sin Ian Morrison, ¿no? Sí, claro. Pero estuvieron los otros tres integrantes. Me acuerdo que un día antes del festival se murió uno de los que iba a cantar, que era un viejito. A ver si ahorita me acuerdo del nombre. Y pusieron las oficinas como a una cuadra y media de mi casa. Me acuerdo que fui a pedir trabajo. Yo lo que quería estar ahí. Involucrado, sí. Involucrarme. Y empecé a pegar póster en todas las ciudades, fue la chamba que me dieron, ¿no? Y mi paga fue estar ahí atrás en el escenario, atrás como parte del staff. Y de ahí conocí por, no recuerdo bien, pero creo que por mi papá, que era amigo de Don Jesús Monroy. Conocí a Roberto Monroy, que es ahorita el secretario de turismo de Morelia y ha sido secretario de turismo del estado de Michoacán. Yo creo que es una de las personas más apasionadas en el tema del turismo a nivel nacional. Y él era el que organizaba casi todos los conciertos en Morelia, o por lo menos los conciertos fregones, ¿no? Desde Luis Miguel, Miguel Bosé, en aquella época Magneto. Todos los grupos fuertes, ¿no? Quiere que un poco lo que estás haciendo tú aquí en Mexicali. Pues, sí. Él era el que organizaba todo. Entonces, también desde chavo me le pegué. Y igual, ¿no? O sea, mi paga era estar en los conciertos y estar en el backstage y aprender. Y desde ahí yo fui agarrando todo el tema de los contactos de... Ahora sí hay que ver, ¿no? Las tablas, ¿cómo se dice? Las tablas. Me fue gustando mucho. Y se da la oportunidad de venir a Mexicali por medio de un tío que me invita a colaborar ahí con el patronato de las fiestas del sol. Y ya me involucro en el tema del booking, ¿no? O sea, en el tema de la contratación de los artistas para la Isla de las Estrellas. Llegué en el 2005 y duré nueve años en la feria. Hace nueve años seguidos, ¿no? Nueve años seguidos ahí en lo que fue la programación de la Isla de las Estrellas. Porque lo haces todavía a la fecha, ¿no? Haces qué, el booking. Sí. Eventualmente, ¿no? Eventualmente, digo, ahorita ya estas son nuestras oficinas. Ya tenemos una agencia. O sea, salí de Fiestas del Sol. Abro una agencia booking y de entretenimiento. Y pues ahora sí que es a lo que nos dedicamos, ¿no? A la venta de shows y producción de eventos. Y últimamente ya tienes Zona Ticket. También. Ahora sí que se fue. Son roles que se van dando. Porque al nosotros empezar a producir nuestros eventos, empezamos a tener algunas, pues ahora sí que diferencias con las boleteras. Con las que contratamos. No hay como tener lo tuyo, la verdad. Claro. Para que tú puedas manejar el flujo de tu dinero. Y básicamente eso fue el poder cerrar tu negocio o nuestros eventos con nuestro propio sistema. Ese era la finalidad. Y este, pues, se abrió otro campo, ¿no? Que es una boletera. Me parece que es un negocio redondo porque así como mencionas, tienes el control de todo. Sí, porque tú dependes mucho del flujo de la venta de boletos para dar anticipos, para pagar a proveedores. Y es obvio que cuando tienes tu dinero con alguna otra boletera, la boletera se protege y no te va a entregar tu dinero hasta que termine el show. Por obvias razones, ¿no? Porque sabemos que de repente algún show, hay gente que cancela y se te pelan con el dinero, ¿no? Y no le regresan el dinero al público que compró el boleto y es un relajo. Se podría decir que ahora con lo es arte, su negocio está seguro. O sea, para las personas que desean contratarte, por ejemplo, algún artista contigo, le vendes todo el paquete completo sin problemas y sin fallas, ¿no? Es la idea. Es un negocio seguro, se puede decir, para los empresarios que quieran traer algún evento. Yo recuerdo, Mauricio, que trabajaste en uno de los eventos más grandes de la última década en Mexicali, podría decir, Ricky Martin, ¿no? En Ricky Martin. Fíjate que fue, yo creo que fue mi primer evento ya con la agencia. Recuerdo mucho ese concierto. No me acuerdo si fue el primero, pero estoy casi seguro que sí fue el primer evento. Pero grande, sí. No, sí, grande, sin dudas. Fue el primer evento grande que me aventé, saliendo precisamente de la fe. Bueno, no. Salí de Fiestas del Sol y la primera, sube bien curioso porque salgo y recuerdo que en ese momento él que era el secretario de Cultura del Estado, Manuel Bejarano, licenciado Manuel Bejarano, me habló para comentarme sobre la salida del patronato y para avisarte. Sí, como Mauricio, aquí sabes que cuentas conmigo, si necesitas algo aquí en el Instituto de Cultura, pues aquí tienes un lugar, ¿no? Y me acuerdo que le dije, licenciado, le agradezco un montón, le pido que me dé tres meses. Necesito probarme, necesito saber que algo que ya traigo en la cabeza, el gusanito de poder abrir mi negocio, necesito ver si soy capaz o no. Y yo dije, pues en tres meses, ese es lo que creo que me va a durar el dinero del finiquito porque fue bastante malo el finiquito que me dieron. Y este. Hay que decirle. Pues sí. Y total que pues me aventé y me acuerdo que la primera, el primer artista que vendí lo vendí como a los dos meses, dos meses y medio. Ya no tenía dinero, ya andaba vendiendo cuadros que tengo ahí en mi casa, ya los andaba rematando, ¿no? Sí. Y vendí un artista para la feria de Caborca. Rogelio Martínez se llamaba el artista. Fue mi primera venta. Y ese mismo día que hice la venta, me acuerdo que invité a todos mis amigos a la casa para festejar. Porque ya había hecho mi primera venta de cinco mil pesos. Pero habría que festejarlo. Pero habría que festejarlo. Eso era para mí muy importante. Y estando en la fiesta en mi casa me habla Roberto Monroy, el que te comenté ahorita, que en ese entonces era el secretario de turismo del estado. Y me habla para que me haga cargo de la dirección del Teatro del Pueblo de la Feria Morelia. Entonces me acuerdo que volé al siguiente día o a los dos días volé a Morelia y me tocó, ese fue mi primer trabajo fuerte, ¿no? Hacerme cargo de todo el Teatro del Pueblo. Que en ese entonces se consideró la feria más importante de México porque estaba todo el tema muy fuerte de lo del narco en Michoacán. Entonces el gobierno federal le metió bastante dinero. Un presupuesto bastante bueno para el Teatro del Pueblo. Y pues se llevaron artistas. Sí, para levantar la cara del estado, ¿no? Sí, claro. Estaba muy dañada la imagen. Este, y la feria estaba dañada porque años anteriores había habido una balacera afuera de la feria. Entonces sí, se rescató el tema de lo que es una feria, ¿no? Habría que regresar a las familias a la feria. Exactamente ese tema. Regresar a las familias. Ya estaba muy maneada. Ya era un público muy... Pues no de muy... Muy familiar, pues se puede decir. Exactamente. Ya creo que íbamos a Pepe Aguilar, Alejandra Guzmán, Ángeles Azules, que era cuando iba empezando con todo este trancazo que trae. Y pues ahí fue, de hecho, mi primer récord con Ángeles Azules. Ahí rompimos el récord de entrada de la feria. Metimos 60 mil personas, creo. Y se podría decir que esa feria te ayudó también para conocer a diversos empresarios a nivel nacional, ¿no? Sí. Sí, me abrió muchas puertas. Sinceramente me abrió muchísimas puertas porque queriendo o no, después de salir de Fiestas del Sol, para mucho... Aunque ya me conocían, se puede decir que casi todos los managers de México, Mánagers de México, yo seguía siendo Mauricio Loeza Mexicali. Exacto. O Mauricio Loeza Fiestas del Sol. Ya cuando me ven en Morelia, sí sentí la reacción de muchos de, caray, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo estás acá? Y de ahí fue cuando empecé ya a moverme un poquito más por todos lados, ¿no? Y es que se me ha dado la oportunidad también, obviamente, pues como soy de allá, pues de poder ahorita en estos últimos cuatro años ya poder haber vendido y realizado algunos eventos. Sí, porque no simplemente manejas eventos aquí en Mexicali, ¿no? Si estamos constantemente, estás vendiendo artistas para Morelia y a otras partes del país, ¿no? Sí, ahorita ya hemos vendido, en lo que van de estos cuatro o cinco años de la agencia, pues ya hemos vendido en cerca de unas 30 ciudades en la República. Un crecimiento... Pues va bien. Fabuloso. Sí. Muy bien. Mauricio, cuando tienes evento, ¿cómo es un día habitual en la vida de Mauricio Loeza? Pues de locura. Es de locura desde los días previos, ¿eh? O sea, se convierten mucho. Es estrés. Entonces, sabemos cómo es Mexicali, ¿no? En cuestión de las ventas. Claro, todo al último. Todo al último. Entonces, de repente, traes eventos que vienes arrastrando, pues se puede decir con pérdida, y que no sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿no? O sea, tú pusiste todo tu esfuerzo en hacer una publicidad interesante, en lograr contigo. Hemos hecho algunos spots padrísimos. Sí, y también me ha tocado, bueno, ahorita que estoy con otro promotor también. Y que le metes ganas, ¿no? A esa parte, tratar de llegarle al público con algo innovador, con un comercial diferente, convencerlo, y de repente que no ves reacción. Entonces, esa es la parte que te vuelve estresante, ¿no? Y el estrés obvio del artista que se pone sus moños en la cuestión de los equipos de sonido, que le falta esto, que le falta esto. Nunca falta el que perdió el vuelo, o el que de repente, pues fueron, no sé, 16 mil pesos de sobre equipaje y no lo tienes considerado porque no te lo habían comentado. Entonces, créeme que con todos los eventos que he hecho, siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Es increíble. Pero yo me imagino que ya con la experiencia ya lo sabes sobrellevar, ¿no? Sí. Ya cuántos años de... Ya te relajas. Me pasó una vez que... Una vez en fiestas del sol que llevé a Caifanes, yo creo que fue uno de los días más estresantes de mi vida. Pero gacho. Ese día fue el día que me quedé pelón. ¿Cuál será el mío? Este, me acuerdo que tocaban un domingo y me tocó el viernes, no me acuerdo, o el sábado, perdón. No recuerdo qué concierto fue, pero pues fue una desvelada de fiesta. Al siguiente día llego, llegó muy temprano la producción de Caifanes. No me acuerdo si era Caifanes o Jaguares, pero era a fin de cuentas. Llegaron muy temprano y me dejó, literal, todo el staff me abandonó. Nadie llegó. Y no llegaban los del equipo de sonido, tampoco. La planta de luz no tenía diésel. Me acuerdo que con mi carro fui a comprar uno o dos bidones. Yo creo que me di vueltas a la gasolinera como unas 15 o 20 veces a cargar en bidoncitos para poder ponerle diésel a la planta de luz. Porque no había nadie que lo hiciera. O sea, no había gente. Mi carro quedó apestado, ya sabrás, al diésel. Fue un día de locura. O sea, suceso tras suceso tras suceso, muchas, muchas cosas, muchas pasaron. Y en la noche, por alguna razón, me piden los medios, la rueda de prensa. Como ya había habido problemas todo el día, para mí lo más fácil fue decirles no a ver. Sí, sí, claro. La verdad fue una decisión. En ese momento fue un comentario mío por todo el estrés. Por todo el estrés. Sinceramente, por todo el estrés. Y alguno de los medios filtra esto con la manager. Ups. Y ups. Me habla por teléfono. Bueno, no me habla por teléfono. Me manda a llamar. Y ahí enfrente de toda mi gente, ya en la noche, me dice, oye, ¿quién te crees tú? O sea, ¿quién te crees que eres para decir que no? Me puso una bailada, pero enfrente de todo, enfrente de todo mi, ¿cómo se llama? De todo mi estado, de todo mi equipo. Te juro que me, o sea, se me empezaron a salir las lágrimas de impotencia, del enojo, de... De todo el sentimiento, de todo el día. De todo, de todo el día, de todo el día. Ya cuando se me quedó viendo, ay, ya me metió al camerino y ya, este... Pues lo hablaron de una manera consensuada, ¿no? Sí, claro. Y se solucionó todo porque me vio todo el estrés y le dice, es que, me acuerdo que le comenté, es que no sabes todo lo que he vivido hoy. O sea, yo lo que menos quería ya era, pues, más broncas, ¿no? Sí, pero, pues, pregúntamelo y ya. Ya de ahí me presentan a Saúl. A Saúl, este, le comentan, mira, Saúl, él es Mauricio del que tanto te he hablado porque Caifanes era de mis, de mis artistas favoritos y era la primera vez que los, que los llevaba. De muchos. Era, era como un sueño, ¿no? Hecho realidad. Y de ahí también se hizo una bonita amistad con Saúl Hernández. Cada que, cada que me tocó traerlos, este, me tocó convivir con él bastante padre. Mauricio, estamos llegando al final de esta entrevista. La cual te agradezco de nueva cuenta. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu mayor reto como promotor u organizador de eventos? Esperemos que se dé pronto. Traemos ahí algo planeado para hacer grande en la salada. Queremos hacer un festival interesante en la salada. Me agrada esa idea. Hacer algo al estilo de lo que pasó con Pavarotti. Sí, pero acá más, digo... Sí, obviamente los presupuestos y... Sí, acá sería con otro tipo de elenco. Ajá. Y más como festival. O sea, más que un concierto, sería como un festival. Pues, tipo Coachella. Algo así, algo del estilo, ¿no? Mexicanizado. Sí, levantar a Mexical. Y esa zona. Sí, sí, sí. O sea, es una idea que ya venimos platicando con varios... Es una labor de muchas personas. Es una labor de apoyos. Afortunadamente, creo que el ayuntamiento ahorita está muy... ¿Receptivo? Muy receptivo para ese tipo de cosas. Se está trabajando muy bien toda la parte esta del centro de la ciudad. También hay eventos. Ya estamos programando algunos eventos para este 2020 en el centro. Con unos promotores. Ya traemos algo ahí visto. Va a ser un show muy padre. Y los eventos del Valle de Guadalupe, que estamos ya en Chanica. A partir de este 2019 empezamos a tener los conciertos de Crepúsculo. Sí. Y pues va a estar bueno el del año que entra. 8 de octubre. Hay que esperar. 8 de agosto, perdón. Hay que esperarlo entonces, porque este año fue Daniel Buaventura. Este fue Daniel Buaventura. El año que entra va a estar la Big Bang Jazz de México. Con algún invitado especial. Ahí estamos. Para que estén al pendiente. Estén al pendiente. Mauricio, estamos por finalizar. Ahora sí, te voy a plantear una pregunta de opción múltiple. Son dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Estar todo el día desnudo o que la gente sepa qué estás pensando? Estar desnudo. Vámonos. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, por esperarme y aguantarme porque si llegué unos minutos tarde. No pasa nada. Venga. Aquí estamos. Gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Hasta luego. Dale. No pasa nada. 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 No pasa nada.